Muy buenas y bienvenidos al vídeo de hoy. Mucha atención porque esta que veis aquí es una de las plantas con flores más importantes y fascinantes del mundo. Se la conoce con apodos como la planta maravilla o botón de oro. Y esto es por ser una de las plantas con mayores beneficios y propiedades para nuestra salud y bienestar que existe. Mirad que bonita es. Y es que de verdad, amigos, esta es una planta increíble. Se la conoce con el nombre de Caléndula o también con su nombre científico Caléndula officinalis. Probablemente su nombre te suene porque realmente es una de las plantas medicinales más conocidas del mundo. Ya que esta planta trata, cura y protege nuestra salud de multitud de enfermedades. A lo largo de este vídeo iremos viendo todos los beneficios y también os mostraré cuáles son los cuidados de la Caléndula. Aunque ya os adelanto que es una planta fácil de cuidar, tanto en maceta como en el jardín de tu casa. También vamos a descubrir cómo usar la Caléndula, cómo consumirla para disfrutar de todas sus cualidades que de verdad os sorprenderán. ¿Conocías la Caléndula? ¿Alguna vez habéis utilizado esta maravillosa planta o habéis oído hablar de ella? Dejármelo en los comentarios. Me interesa mucho saber cómo descendida está esta planta por todo el mundo. Y ya de paso aprovecho ahora para pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Que ya sabes que me ayuda mucho al canal de Flores y Mariposas que es en el que estamos. Además si tienes conocidos y amigos que les gusta el mundo de las flores, por favor comparte con ellos. De la Caléndula o planta maravilla existen muchísimas variedades. La que yo tengo proviene del Mediterráneo. Sus flores son bellísimas y huelen maravillosamente. Pueden ser tanto de color amarillo como de color naranja. Y la flor de esta planta realmente es el epicentro de todas sus propiedades medicinales. Solo lo que es la flor. Esta planta ha sido utilizada durante mucho tiempo por la medicina tradicional. Un dato que me pareció francamente curioso fue descubrir que la Caléndula en la Primera Guerra Mundial tuvo un papel fundamental. Y es que se utilizaba para tratar las heridas de guerra de muchos de los soldados heridos en combate. Esto era debido a sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. La Caléndula florece desde la primavera hasta el otoño. Y sus flores pueden ser utilizadas para hacer tinturas, oratintes, aceites, ungüentos, cremas y por supuesto para hacer los deliciosos tés de Caléndula. Y es que esta planta se ha hecho tan increíblemente famosa en todo el mundo precisamente por haber sido utilizada en un montón de medicamentos. Y no solo ha sido utilizada para muchos medicamentos, sino que también para elaborar costosas cremas de cosméticos. Y no sé si lo sabías, pero la Caléndula también es conocida como la flor de los difuntos. Además, en muchísimos países de Europa, sobre todo en España, tiene el mismo uso y simbología que en el Campasuchit en México. Además, en la Edad Media se creía que esta planta tenía un montón de propiedades mágicas. Así que se utilizaba para realizar un montón de hechizos y rituales. Al hablar de las propiedades medicinales de la Caléndula, nos encontramos, como hemos dicho antes, su poder antiinflamatorio, analgésico y antibacteriano. Pero también para nuestra piel es un potente cicatrizante. Trata el acné, calma los picores y escozores, ayuda a mejorar los eczemas de la piel e incluso también la psoriasis. Ya sabes, cuando se te quedan esas manchas en la piel, esas manchas blanquecinas. También la Caléndula ayuda a aliviar la inflamación y la irritación en el tracto gastrointestinal. Lo que la convierte en un remedio increíble para tratar la gastritis, el reflujo o incluso el síndrome del intestino irritable. Tomar en infusión también es una potente antioxidante natural e incluso alivia los síntomas de la menopausia. Como hemos dicho antes, la vamos a poder usar en cremas y aceites. Pero mi recomendación es hacer el té de Caléndula o infusión de Caléndula, que es riquísimo. Lo que debemos de usar siempre son sus flores. Puede ser tanto frescas como secas. Eso sí, no uses las que se hayan secado en la planta, ya que no nos van a valer. La medida que usaremos será aproximadamente de una o dos flores por taza. O lo que es lo mismo, una cucharadita de flores secas y la vamos a dejar en infusión por unos 5 u 8 minutos en agua hirviendo. Bueno, pasado este tiempo, la apariencia de la infusión es increíble. Tiene un olor maravilloso. Y ya, seguidamente, podemos empezar a degustarla esta maravillosa infusión. Mirad, ahora aquí es para cremas. La estamos utilizando para cremas. Realmente esta infusión la vamos a poder tomar en cualquier momento del día. Aunque te recomiendo por la mañana, en ayunas y tras las comidas más pesadas del día. De esta manera vais a notar de forma casi instantánea todas sus propiedades y beneficios. Mirad, estoy arrancando lo que es la flor. Bueno, ahora vamos con los cuidados que necesita esta planta. Como antes ya os he adelantado, realmente la caléndula es una planta que requiere muy poquitos cuidados. Es una planta súper resistente. Pero vamos a tener en cuenta algunos trucos para tenerla súper bonita y con un montón de flores. Hay en infusión que está estupenda. En primer lugar, es importante elegir una buena ubicación donde reciba al menos 6 horas de luz al día. A la caléndula le encantan los sustratos bien drenados, sueltos y ricos en nutrientes. Por lo que es recomendable agregar compost o abono al suelo antes de plantar nuestra caléndula en el jardín. En cuanto al riego, la verdad es que es una planta muy poco exigente. Vamos a tener que regar únicamente cuando la tierra esté seca. Acordaros, podéis introducir un dedo y comprobar si el dedo sale un poquito húmedo. No reguéis todavía, esperad a que esté totalmente seco. Porque si tiene un exceso de agua, puede coger enfermedades y hongos, como podría ser el mildium. Y es que de verdad, amigos, debéis de tener una caléndula en casa. Porque además es una planta de beneficios directos. Y además a un montón de insectos como las avispas y las abejas, los abejorros, las mariposas, les encanta. Un saludo y hasta el próximo vídeo.